¿Cómo estás, Leo? Gracias por estar con nosotros por acá. Excelente. Feliz día, Sergio. Feliz día a ti, por supuesto, a toda tu audiencia. Como siempre, pues, nuevamente, gracias, gracias por esta invitación a tu programa. Vale, buenísimo. Leo, aquí ya estaba leyendo algunos comentarios de la gente que vive en Canadá. Y dice, aquí se vive buenísimo, dice la gente allá en Canadá. Aquí alguien comenta, vivo en Lima, me gustaría vivir en Canadá. ¿Cómo hago para vivir o irme hasta allá? Me preguntan por acá. Bueno, ya te voy a comentar, ya Leonardo nos va a hablar acerca de eso. Es interesante, Leonardo. Canadá es un país que tiene, bueno, primero espectacular desde el punto de vista de lo que son sus paisajes. Pero mucha gente piensa que hay mucho frío todo el tiempo. ¿Eso es así? No, no, definitivamente ese es uno de los mitos. Como todo, pues, Canadá está rodeada de muchísimos mitos y la gran mayoría de las personas que te dan esas opiniones suelen ser personas que nunca han estado en Canadá, ni siquiera un día. Y tú sabes, uno como que se imagina las cosas y las mitifica. Pero no, nosotros no vivimos en un iglú. No sé por qué, no he entendido, todo el mundo promueve el frío canadiense, pero nadie promueve el calor canadiense. Y aquí cuando tenemos, en nuestra época de verano, que es cierto que no es muy largo, ya te voy a contar, pero llegamos a rezar por una nevada, por una helada, ya que el calor puede llegar. O sea, una vez que tú estás aclimatado a un país frío y que tengas temperaturas de 30, 32, 35 grados, incluso a veces se han ocasionado muertes por calor en el verano canadiense. O sea, que llega a ser bastante fuerte, como el de aquí, de Estados Unidos. Sí, sí, muy fuerte. Llegamos a tener picos de calor bien complicados. De hecho, ya en los últimos años, por ejemplo, en instituciones geriátricas, que no estaban ni soñar en algún momento con tener un aire acondicionado, pues, personas, adultos mayores han sido víctimas de esos calores y es donde más ha habido resultados fatales, pues, ¿no? Porque no están ni los cuerpos ni las edificaciones preparadas para ese calor. O sea, que sí tenemos calor y a veces un calor muy serio. Ahora, Leonardo, la gente busca entonces Canadá por qué. ¿Cuál es, digamos, el mayor atractivo que le brinda Canadá a los inmigrantes? Bueno, Canadá tiene realmente un problema, pero es un problema para Canadá que se convierte en una gran ventaja para los inmigrantes en general del mundo entero. Y es que en Canadá tenemos y tendremos, creo que por siempre, una gran necesidad de recursos humanos. Bueno, en Canadá los emigrantes realmente, y no solamente por razones de fuerza laboral, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene mucho de todo, Canadá no, Canadá no tiene esa gran bondad, pues, no es un país de casi 400 millones de habitantes como es Estados Unidos. En Canadá apenas sí llegamos a los 40 millones de habitantes, que no llegamos, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que eso crea muchísimas oportunidades, ya que es un país que está lleno de recursos naturales por todas partes. Es un país que tiene muchísimo turismo. Es un país que tiene, obviamente, mucho desarrollo por esto. Y eso demanda recursos humanos. Y por eso es que la inmigración, de hecho, se vuelve una industria. Por eso es que países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que sufrimos del mismo mal, tenemos programas migratorios. A diferencia de Estados Unidos, que está un poquito limitado a leyes migratorias. Estados Unidos no tiene programas para atraer personas. Canadá sí los tiene. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que ofrece el sistema. Por otro lado, y asociado a lo mismo, hay muchísimas oportunidades laborales en todos los ámbitos. Porque no es solamente el factor empleo como tal, sino todo lo que esto implica periféricamente. Canadá tiene una industria petrolera. Tampoco escucho nunca hablar de eso. Pero Canadá, después de Venezuela, es el exportador de petróleo más grande del mundo. Y el productor de petróleo más grande del mundo. Y con las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, y Venezuela es el número uno después de Arabia Saudita. Pero cuando los árabes cierran un poquito el grifo, queda Venezuela como el país número uno en capacidad de producción petrolera. Y siempre está Canadá detrás de Venezuela. O sea, que es importante también esa industria, que es una de las industrias más importantes del planeta. Entonces, no es solo la industria petrolera, sino todos los periféricos servicios que se mueven en torno a eso. La construcción, pues, es una industria también que se mueve muchísimo. Entonces, todo eso hace que tenga Canadá mucho que ofrecer. Además de eso, tiene la famosa calidad de vida, que sí, definitivamente la vivimos, la tenemos. Eso es innegable. Entonces, tenemos un servicio de salud que está, no accesible, gratuito a todo el público, a toda la sociedad. Canadá tiene, por supuesto, una filosofía política mucho más humanizada que la mayoría de los países del mundo. Como siempre decían por ahí, hay países que van a hacer una guerra, destruyen todo un pueblo, y después viene Canadá y lo reconstruye y hace cosas, ¿no? Entonces, eso también, esa tradición humanitaria hace que Canadá, pues, tenga, digamos, los brazos un poco más abiertos a recibirte, a la no discriminación, a la aceptación. Hay una gran riqueza cultural, religiosa, social, política, etcétera. Entonces, ese multiculturalismo, que en Canadá es ley, ojo, que para los más letrados, que eso pesa mucho. Es una ley de multiculturalismo que tiene Canadá. Entonces, todos estos son ingredientes. O sea, que el tema, por ejemplo, de la xenofobia para cualquier grupo es casi... Eso puede decir que no existe en este país. Se puede decir que no existe. Y digo, se puede decir porque, de nuevo, entendamos que todos los países del mundo están conformados por seres humanos y somos imperfectos, ¿no? Y esa palabra también me gusta mucho resaltarla. Yo creo, sinceramente, que Canadá es el mejor país del mundo. Ahora bien, eso no significa que sea perfecto. Tiene sus imperfecciones. Habrán cosas que a mí no me gustan, que a ti no te gustan, que al otro no le gustan. Pero hay otras que sí. Entonces, cuando tú sumas todas esas cualidades, tú puedes decir, estoy en el mejor país porque es el que mejor... El que más ventaja nos ofrece, mayores beneficios y mejor calidad de vida. Entonces, eso definitivamente es muy cierto. Nosotros, pues, tenemos muchas personas, muchos clientes, pues, que están en Estados Unidos o han estado en Estados Unidos y eso lo certifica. O sea, no conozco el primero que haya dicho, me voy de Canadá y me regreso a Estados Unidos. Sin embargo, tenemos muchos que están en Estados Unidos y dicen, me quiero ir a Canadá. Te pregunto, de hecho, si yo vivo en Estados Unidos y quiero irme a Canadá, ¿es más fácil si vivo en otro país a que vivo si vivo en otra parte? Eso depende. Eso depende. Como hablamos el otro día, cada caso es único. Cada caso es distinto al resto. Y depende, hay veces que según la circunstancia, el perfil, se vuelve una ventaja estar en Estados Unidos. Y hay veces que se vuelve una desventaja estar en Estados Unidos. Hay veces que es conveniente que estés en tu país. Y bueno, y hablando de eso, vamos a entrar un poquito en esta materia. Me decías que en la audiencia había preguntas que me quiero ir a Canadá o cómo hago para vivir en Canadá. Bueno, hay muchísimos caminos. Yo más o menos lo tengo establecido de la forma siguiente para que se entienda mejor. Primero, en el 90% de los casos hay que pasar por lo que llamamos la residencia temporal y luego aspirar a la residencia permanente. Es muy poco probable, y esto es importante para la audiencia, es muy poco probable que una persona que no pasó por una etapa de residencia temporal logre una residencia permanente exitosa. No he dicho que no se puede, sino que es muy poco probable. Tienes que tener realmente un súper perfil. Entonces, ¿qué sucede? ¿Las residencias temporales cuáles son? Realmente son tres. Visitante, estudiante y trabajador. Pero al visitante, digamos, al turista o al que viene de visita familiar, echémoslo a un lado porque esa residencia temporal no es un trampolín directo a la permanente. Entonces, nos quedamos con las otras dos. O eres estudiante porque o has estudiado en Canadá o eres trabajador, o sea que has trabajado en Canadá. Esos dos pilares son muy importantes. Tener al menos uno, o haber estudiado o tener una carrera canadiense, o haber trabajado y tener una experiencia laboral en Canadá. Estos son temas que hay que desarrollarlos y también soy muy cuidadoso en eso, en dar advertencias a la audiencia. Ah, entonces yo estudio en Canadá y me dan la residencia permanente. No es automático. Y cuando se habla de la experiencia laboral, entonces, bueno, para nosotros en Latinoamérica, todo lo que sea trabajo es laboral. Y no es así. Laboral tiene condiciones. Debe ser un empleo a tiempo completo, cumpliendo con los estándares salariales, de beneficios socioeconómicos, etc. O sea, tiene que ser un trabajo serio. Y debe tener esa experiencia al menos un año. Hay que planificarlo. Aquí la disciplina, y de hecho Canadá también es así culturalmente. La planificación y la disciplina son ingredientes básicos para el éxito. Si no, la cosa va a depender mucho de la suerte. Entonces, o estudias en Canadá o trabajas en Canadá. O sea, o tienes que haber sido estudiante o tienes que haber sido trabajador. Y muchas veces potencialmente las dos cosas te van a mejorar el perfil. Para luego poder decir, ok, ya yo estudié, o ya trabajé, o ya hice las dos cosas. Entonces, vamos a analizar eso más el resto de tu perfil para ver en cuál, porque ahí se abre un abanico gigante de programas de residencia permanente. Esos son realmente los programas migratorios, ¿ok? Y voy con otro tip para la audiencia. Emigrar no es el acto de venirse a Canadá, no es el acto de volar, de llegar, de arribar, no. Emigrar es el acto legal de recibir tu tarjeta de residencia permanente. O sea, tú puedes estar en Canadá 10 años viviendo y aún no has emigrado. Y el día que recibes tu residencia permanente, para efectos legales, jurídicamente hablando, acabas de emigrar. Entonces, muchas veces la gente se confunde. No entiendo por qué muchos amigos de las redes no venden esos detalles o esa letrita chiquita la ponen ilegible. Entonces, el día de mañana dice, no, yo no te engañé. Tú te engañaste, ¿no? Entonces, yo no hice nada ilegal. De eso hay que cuidarse. Por eso es que nosotros, desde Bileone Group, nos tomamos muy en serio ese tema. De hecho, y si le pongo la etiqueta, lo consideramos parte de lo que es el fraude migratorio. Andar dando ofertas o palabras o términos engañosos para que la gente caiga y entonces ellos mismos. Entonces, mañana digo, yo me libré de culpas porque yo no te engañé, tú te engañaste. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Bueno, cerrando ese paréntesis, entonces, los programas migratorios, que son los que te llevan a esa residencia permanente, son un montón. Hablamos en este momento, ahorita tenemos vigente casi un universo de 60 programas migratorios. Por ahí anda. Entonces, es imposible analizarlos todos, darlos todos en una hora, en dos horas, en tres horas de reunirnos. No. Entonces, por eso, cada consulta, nos reunimos con la persona, antes de reunirnos, de hecho, recabamos parte de la información personal. O sea, ya sabemos que la persona es, no sé, tal nacionalidad, su situación, si es casado, soltero, con hijo o sin hijo, si ha vivido en otro país, qué nivel de idioma tiene. Entonces, por ahí uno dice, ok, vamos descartando y cuando llegamos a la consulta, pues profundizamos un poco más en el perfil, pero ya sabemos que le vamos a dar dos, tres, cuatro alternativas de esas 60 que existen. Ok. Pero sí, hay muchas posibilidades, por supuesto, de éxito. Sí, no, me imagino. Leo, hay varias preguntas que me gustaría que me ayudaras aquí a la audiencia a despejar esas incógnitas dudas que tengo por aquí. Muchas personas me han preguntado acerca de la edad con respecto a migrar a cierta edad. Por ejemplo, ¿le dan oportunidad a personas mayores de 40 años, 45 años? De hecho, sí, la respuesta es, en mayúsculas, vamos por parte con la edad. La respuesta es sí, de hecho, lo iba a comentar, ok. Hay algunos programas, obviamente, que tienen exigencia de edad, sí es cierto, pero hay muchos que no la tienen. Hay algunos programas donde es recomendable tener hasta cierta edad, sí, hasta 45 años. Yo estoy, como que te digo, en positivo con la edad, pero el hecho de que a los 50 ya yo no esté en positivo con la edad no significa que no puedo emigrar, ok. Entonces, la parte de la edad sí y sí se puede, sí es muy factible. Ahora, por ejemplo, muchas personas a esa edad ya son profesionales, o sea, y tienen años recorridos. ¿Esto puede tomarse en cuenta como para obtener algún tipo de visa de trabajo? Tal cual. De hecho, de hecho, eso es un ejemplo, pero es la dinámica, ok. Nosotros, cuando vamos a poner, por ejemplo, un cliente flaquea por la edad, porque el hombre tiene 60 años, no 50. Entonces, ¿qué pasa? Lo reforzamos con algún otro ítems de su perfil. Porque una persona, si te digo, tengo 55 años, tengo 60 años, pero ahí hay una experiencia de trabajo, una experiencia profesional, hay un bagaje de vida. Entonces, vamos a ver que tiene el mejor conocimiento de inglés, tiene, no sé, depende de la familia, porque yo puedo tener 60 años y si estoy casado, estoy soltero, la cosa varía totalmente. Claro. Ok. Si tengo el cónyuge y el cónyuge puede tener incluso mejor perfil que yo, que soy el supuesto aplicante principal. Entonces, cambiamos las cosas o reforzamos tu perfil con el perfil de la pareja. O sea, hay un sinfín de combinaciones con las que se maneja esto. En cuanto al trabajo, ¿es fácil conseguir trabajo o hay dificultad? Porque sé que ha habido algunos inconvenientes laborales. Sí, interesante la pregunta. Lo único que le quitaría la pregunta, o sea, o a la respuesta hacia la pregunta es la palabra fácil. No, eso fácil no existe. Eso es filosofía de vida, ¿no? Pero, a ver, si parafraseamos la palabra y me preguntas, en Canadá hay trabajo, hay oportunidades laborales, yo te respondería todas las oportunidades que quieras. Sí hay definitivamente. Obviamente, si yo soy un ingeniero químico y estoy buscando un trabajo desarrollando mi carrera, pues si yo busco algo específico, pues me va a tomar obviamente un poco de más tiempo, más dedicación y más esfuerzo a lograrlo. O sea, por ejemplo, un ingeniero químico. ¿Él tendría que hacerle válidas o algún tipo de...? Excelente. Me gusta tu pregunta. Se ve que eres un experto. Ok. Entonces, ¿qué sucede ahí? Una cosa es que quiero trabajar, quiero buscar un trabajo en mi carrera. Quiero buscar un trabajo relacionado a mi carrera. O quiero ejercer mi profesión. Son criterios distintos. Si yo vengo como ingeniero y quiero ejercer la ingeniería como ingeniero y quiero firmar los reportes que van al gobierno y los planos que un ingeniero, entonces sí es necesario que hagas una revalida de la carrera primero académica y luego una... Me imagino que pasa con muchas carreras, la medicina... Con todas las carreras es regulada. Como pasa en cualquier país del mundo. Si yo mañana me voy a Venezuela, yo puedo ser venezolano, me voy a Venezuela, pero yo estudié una carrera en Canadá, yo tengo un proceso legal que hacer. Ok. Entonces, en Canadá es exactamente igual. Y es bastante abierto. No es fácil, como te repito, de hecho, esa palabra la uso muy pocas veces y peor es mi consulta. No, no es fácil. Tampoco significa que sea difícil. Hay que pasar por un proceso. Depende de la carrera. No es lo mismo que yo quiera revalidar. Sí, sí, totalmente. No es lo mismo revalidar como médico cirujano que necesita un inglés perfecto porque una H mal pronunciada mata un montón de gente. Claro. A que yo quiera revalidar como arquitecto. Entonces, el idioma suele ser una de las barreras que algunas personas encuentran, ¿no? Pero depende de la carrera y la circunstancia. Incluso la provincia puede ser más o menos exigente teóricamente. Pero sí se puede revalidar la carrera y sí se puede trabajar en su área. Y también es cierto que muchas veces nos toca iniciar o trabajar en otros campos que a veces no están relacionados con nuestra carrera, pero que nos llevan a lo que nosotros queremos. Te consultan, Leo, acerca de los sueldos. ¿Qué tan buenos son los sueldos con respecto a otros países? Bueno, depende de cómo se vea. Yo tengo, por ejemplo, a ver, el sueldo mínimo en Canadá, en más o menos un promedio, el sueldo mínimo estoy hablando, no el sueldo. El sueldo mínimo en este momento lo acaban de actualizar a 17 dólares la hora. Ese es el salario mínimo. Si te da un mínimo o es bastante alto, por lo menos un bajado que aquí. Es bastante digno, si te puedo contar. Siempre lo ha sido. Y también te quiero comentar que, bueno, sin violar privacidades, pero qué sé yo, yo mismo me sorprendí hace un tiempo. Un día estaba haciendo un proceso de apadrinamiento y veo que el que estaba apadrinando en Canadá, porque, bueno, cuando veo la declaración de impuestos, honestamente, y lo confieso, nunca había visto eso en mi vida. Una persona que tenía, nosotros le llamamos un T4, que es el equivalente al W2 de Estados Unidos, ¿ok? O sea, en salario. No es que eso fue lo que se ganó. En salario vi un salario de un millón de dólares al año. Entonces dije, esto existe, ¿no? Este, entonces hay todas. Y en el medio, desde el que gana los 17 dólares, la hora que es el mínimo de hoy, hasta ese que yo vi, que en salario se ganó un millón, pues hay un millón de variables, pues, ok. Pero sí existen en Canadá. Yo, curiosamente, te puedo decir que el mundo está en inflación y nos quejamos de los precios. Yo me quejo de los precios de las cosas y creo que tú también, porque está caro allá, aquí y más acá, porque el mundo está así. Sin embargo, no recuerdo en este momento conocer a alguien en Canadá que tenga quejas de su situación económica. Ya. Entonces, eso habla solo. Claro, dice mucho de lo que implica vivir allí. Bueno, aquí hay personas que se preguntan, estoy en Perú, ¿cómo haría yo para iniciar este proceso para irme a Canadá? Bueno, como te digo, yo creo que el primer paso, esa es una de las preguntas más comunes y más delicadas que me hace. Pero bueno, debo dar la respuesta. El primer paso es hacer una reunión con un experto. Por supuesto, nosotros estamos a la orden. Bueno, yo trato de ser muy genuino en nuestras cosas. Es parte, como te digo, la filosofía de empresa y mi modo de vida y mi filosofía de vida. Entonces, trato de ser genuino en el aspecto de que yo soy, como dije el otro día, también creo que te conté lo mismo, soy un pésimo vendedor, pero no se tome como argumento de venta. Pero sí es necesario, como primer paso, un análisis de tu circunstancia, de tu perfil. Y determinar si ya va, si puedo o bajo qué circunstancias puedo y estoy dispuesto a superar las exigencias que yo tenga, las que sean, bien sea mejorar el idioma, bien sea adquirir más experiencia laboral o profesional de la que ya tengo, o no sé, prepararme económicamente, que a veces eso lleva tiempo, o etc. Ahí puede haber circunstancias pre-desafíos que debes superar para poder venir. Pero el primer paso es hacer una consulta para hacer esta evaluación. Y al menos a nosotros nos gusta trabajar con el cliente siempre con los pies en la tierra. Nosotros no te vamos a vender una expectativa y un sueño para que tú te conviertes a un cliente y después te vamos a decirlo, lamento, no se pudo. O sea, no funcionamos de esa forma. Comprendo. En cuanto al idioma, porque claro, hay que tomar en cuenta que en Canadá se habla tanto inglés como francés. ¿Es importante conocer el idioma antes de llegar al país o puedes aprender el idioma viviendo allá? También depende. Hay programas o circunstancias en las que el perfil permite venir con un inglés relativamente bajo y mejorarlo en Canadá. Hay otras circunstancias donde la exigencia de inglés puede ser muy alta y de hecho se vuelve uno de los desafíos, que hay que mejorar ese idioma antes de venir. Ahora, Canadá tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés. Entonces, generalmente, cualquiera de los dos idiomas que tengas un nivel aceptable, un nivel, mientras más alto mejor, por supuesto, de conocimiento, de dominio del idioma, por supuesto vas a tener muchas más posibilidades de éxito. Sobre todo, ahorita tenemos un estímulo con el francés, más con el inglés en este momento. Te preguntan aquí, ¿tengo asilo pendiente aquí en Estados Unidos? ¿Tengo opción de aplicarlo por refugio en Canadá? Interesantísima esa pregunta. A ver, wow, wow, wow. A ver, ¿cómo le estructuramos la respuesta? O sea, es factible, porque normalmente, o sea, ya pediste asilo en un país, puedes pedirlo en otro país, viviendo en este otro país. Sí, ahí voy. Es que teóricamente debería decir no. Claro. Pero, ¿qué sucede? Una persona que pidió asilo en cualquiera de los países que comparte información y el sistema de refugio o asilo con Canadá, no va a poder proceder su asilo o su refugio en Canadá. Pero tenemos otras leyes donde la persona, si se encuentra en Canadá o si ya vino a Canadá o si está por venir a Canadá, son circunstancias distintas, si tiene una visa, si no tiene visa, si tiene familia en Canadá, si no tiene familia en Canadá. O sea, existen casos, sí existe, y no es uno en un millón. Ya. O sea, son probabilidades bastante serias de que la persona pueda hacer un proceso humanitario, pero por otra vía que no necesariamente sea el refugio o el asilo per se. Ya. Ok, sino que puede ser, tenemos, por ejemplo, Canadá tiene programas como el riesgo de retorno, que es una petición casi que de asilo, porque es una petición de protección que puedes hacer. Entonces, si no puedes pedir asilo, a lo mejor puedes pedir riesgo de retorno. También tenemos otro programa que se llama Residencia Permanente por Humanidad y Compasión, que es para personas que puedan demostrar o que tienen integrabilidad y arraigos con Canadá. Por ejemplo, yo fui a Canadá y mira, tengo aquí dos años, tres años, seis meses, yo trabajé o yo estudié o yo tengo familia, etcétera, estoy arraigado. Este es mi hogar, demostrable. También hay, dentro del mismo programa, hay otra categoría que es para personas que, a lo mejor, no tienen mucho tiempo en Canadá y no tienen este nivel de integración, pero tienen una necesidad humanitaria. Por ejemplo, con muchos venezolanos funcionan, no con todo. Y ojo con esto, que ser venezolano no es un pasaporte a la Residencia Permanente. He tenido muchas, muchas consultas en estos últimos años de personas que, teniendo o habiendo podido tener un excelente cuadro, un excelente caso y perfil para obtener una residencia permanente en Canadá, y hablo por vía humanitaria, pues lo han dañado porque creyeron que el simple hecho de ser venezolano, me abre la puerta, Canadá está recibiendo venezolanos. Entonces, se ponen a hacer cosas que no deben hacer y han perdido los casos. Y eso es un poco triste porque los ponen en una situación complicada, que después se puede resolver y remediar. Potencialmente sí, pero la idea es no caer en el campo de buscar remediaciones, sino ir en las primeras instancias y resolver el tema legal. Entonces, volviendo a esta pregunta, a esto que estaba comentando, en la parte humanitaria, también tenemos la otra categoría, donde la persona no tiene el nivel de integración, integrabilidad en Canadá todavía porque tiene poco tiempo, pero tiene necesidades humanitarias. Por ejemplo, hay personas que requieren un tratamiento médico, un tratamiento psicológico. En Estados Unidos, el sistema, por el mismo colapso, yo leí que estaban entrando 10.000 personas diarias. Eso es una grosería, eso es un número inmanejable para ningún país de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es que producto de eso también los sistemas colapsan, entonces tienen un sistema que detienen a las personas indefinidamente, que hablan que separan la familia, que si éste lo manda para de vuelta a Venezuela, que si les dicen vamos a trasladarte, terminan deportando a México, etcétera. Ese tipo de circunstancias no suceden en Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Por razones humanitarias, no es lo mismo que detengan indefinidamente a un joven soltero de 22 años a que detengan indefinidamente a una señora de 65. Entonces, esas condiciones también las analizamos y le damos la opción de decir, mira, tú puedes calificar para un proceso humanitario. O sea, que sí existen vías para personas que pidieron el asilo en Estados Unidos, pero cuídense de venir así automáticamente por la puerta de enfrente pidiendo asilo en Canadá porque van a ser devueltos a Canadá y de verdad que esa es una situación que complica mucho la cosa. Comprendo perfectamente. Interesante porque, claro, de pronto mucha gente dice, bueno, me están aceptando, entonces me voy a Canadá y ya, listo. No, no, no es así de sencillo. Importante que, bueno, que tomen la cita. Yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, realizar una consulta, claro, tiene un costo, no sé exactamente el costo, pero igualmente creo que es importante por lo menos conocer y escuchar, Leonardo, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, sí, los costos son relativamente bajos, ¿no? Yo no manejo la parte de los números en sí, pero sí, definitivamente, definitivamente hay que hacer una consulta inicial. Claro, es que cuando tú te vas a vivir, decides vivir en otro país, es necesario conocer bien, no solamente lo que es el país, o de esto que estamos hablando ahorita, sino también cómo hacerlo de manera legal, porque es importante que lo hagas. Absolutamente, absolutamente. Y algo tan importante como lo anterior es evadir los errores, evitar cometer errores, porque los errores sí se pagan. Bueno, tú lo viviste en carne propia, ¿no? Hablamos de ese tema, por supuesto que sí, exactamente. Lo viviste en carne propia. De hecho, esa experiencia personal es una de las tantas cosas interesantes que heredan las personas que pasan por nuestra consulta, porque bueno, ya no es algo que lo... Esto no lo aprendimos en la escuela. Te hago otras preguntitas más de las que salen aquí, y vamos concluyendo, Leonardo. Conversamos con Leonardo Di Leone, pueden seguirlo otra vez en sus redes, arroba Di Leone Group, escribirles por allí, pero también pueden entrar en su página de lgcarada.com, donde pueden hacer esa consulta o solicitar esa consulta que ellos les van a brindar. Preguntan, ¿para ser pintor, carpintero, plomero, este tipo de trabajos? ¿Hay que sacar alguna licencia particular? No es necesario. La mayoría de los trades, eso se llaman trades, no son regulados. O sea, que usted puede ser pintor... Ojo, cuidado con plomero y electricista, que eso tanto en Estados Unidos como aquí es lo más regulado del mundo. Sin embargo, si usted es framer, si usted trabaja el drywall, si es carpintero, bien sea carpintero de evanista, carpintero de la construcción, pintor, pues más bien véngase que los estamos necesitando con urgencia. Ah, qué bien. Qué bien. Oye, qué bueno. No sabía eso. Un odontólogo, esta persona dice que tiene residencia en México temporal, tiene 50 años. ¿Tendría opciones o tendría que hacer pasar por el proceso de reválidas y todo esto, no? Bueno, opción definitivamente sí. Ahora, ya nos metemos en aguas complicadas cuando hablamos de sector salud. Y los odontólogos son uno de los más demandados. De hecho, creo que son los profesionales con más alto promedio salarial en Canadá. Entonces, eso hace que sea muy demandado. Y Canadá sí se toma muy en serio el licenciamiento de profesionales en su carrera regulada. Entonces, sí hay un proceso. Y toma tiempo. Sí toma tiempo. Y toma tiempo y dinero. Es una realidad. Entonces, hay que venir preparado. Pero la respuesta es sí. Tengo muchos clientes odontólogos que hoy en día, después de tres, cuatro años, tienen sus clínicas y están, pues, triunfando. Te preguntan por choferes de trailers. Interesante, porque son choferes, me imagino... Muchísimo. Muchísimo. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, mira, abre los ojos en tu casa y voltea alrededor y todo lo que veas en algún momento se montó en un camión. Claro, claro. Ok. Entonces, sí hace falta. Sí hace falta. O preguntan por aquí acerca... Bueno, ya el tema de los asilos, ya él ha hablado un poco, pero bueno, podemos profundizar un poco más. Sin embargo, te comento. Esta persona dice que tiene... Está en proceso de asilo. Esta persona es cero positivo, o sea, tiene AIDS. Sí. Ok, mira, no es necesario... No es necesario el detalle. A ver, si tiene un proceso de asilo, como te comentaba, el primer paso es tener... Consultarlo a ver qué... O sea, analizando su circunstancia particular y más con este, como me comentaste, él tiene una circunstancia bastante particular. Claro. Entonces, es muy probable que tenga un camino. Puede ser una vista humanitaria, tal vez. Puede ser un recurso humanitario, exactamente. Pudiera ser, claro. Pero todo es, por supuesto, tienen que... Insisto... Hay que pasar por la consulta. Hacer la consulta aquí directo no es fácil, ¿no? Exacto. No, no. Y aparte es irresponsable. Es como que mañana entrevistas a un médico y yo te diga, tengo un dolor. Bueno, pero yo no te puedo decir tomate tal calmante porque a lo mejor te mato. Ok, no. Hay que hacer unos análisis de sangre y después mirar qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces, cada persona tiene un perfil diferente, único y necesita y requiere ser tratado según sus propias condiciones. Pues, ¿no? Yo le recomiendo... Perdón, Leonardo, dime. Que te sé, yo le quiero recomendarle a la audiencia, que siempre me cuesta un poco este tema marquetero, pero bueno, es la realidad, que nos sigan en las redes sociales que constantemente estamos publicando información de interés. Si sienten que por ahí se identifican con más de una o dos cositas de esta información que decimos, yo les recomiendo salgan de la duda, hagan una consulta de su caso, de su circunstancia. La mayoría, créame, tiene un camino para venir a Canadá, la gran mayoría. Hay algunos, muy pocos, que quizás, bueno, la tienen muy cuesta arriba, porque, como decir ahorita, si no tengo inglés, si no tengo una profesión, si no tengo experiencia, o sea, que tampoco soy pintor ni carpintero, y tampoco tengo la edad, porque tengo además los 60 años, yo soy hijo único, no tengo esposa, no tengo esposo, no tengo hijo, no tengo nieto, o sea, estás en una circunstancia particularmente desventajosa, entonces, bueno, ya en esos casos, ni modo, te digo, mira, y encima estás en Chile y viviendo ilegalmente, wow, cómo te ayudo, pero aún en esos casos, siempre es posible. Claro, por supuesto. Lo importante, amigos, insisto, es que si ustedes están interesados y quieren conocer más, pues nada, contacten al propio Leo, Leonardo, a través de arroba de Leone Group, o entren a la página que creo que es más sencillo, que es dlgcanada.com, ahí hacen un clic donde van a pedir una cita, hacen su consulta, ustedes ver si les conviene, económicamente o no, y bueno, y van indagando, igual, si no es con Leonardo, pueden buscar a otra persona con la cual se sientan en confianza, pero consulten, al final, lo importante es que no se queden con la duda, porque hay muchas cosas, mucha gente aquí está hablando, dice, hay algunas que están comentando incluso cosas negativas de Canadá, bueno, aquí también en Estados Unidos hay cosas negativas, en muchas partes del mundo hay cosas negativas. Bueno, es que en todas partes hay cosas y en todas las personas y lugares tienen cosas, si yo te quiero buscar algo que no me gustó de mi abuelita, seguramente lo voy a encontrar y te lo puedo comentar, entonces, claro, claro, si buscamos la mosca, la mosquita en la cocina la vamos a encontrar. Mi recomendación para resumir esto, hagan una consulta, antes de hacer una consulta con quien sea, desde Leonardo hacia arriba o hacia abajo, yo les recomiendo que verifiquen las referencias, ¿ok? O sea, que hablan la gente de esta persona, si ustedes ven que la mayoría de comentarios son buenos, opiniones positivas, entonces estamos con alguien que no les va a engañar, sino que se va a procurar que su caso tenga éxito, entonces es muy importante saber con quién, que consulten y que sepan con quién están consultando. Nosotros estamos a su disposición, Di Leone Group, síganos en nuestras redes sociales, tenemos muchísima información que no les cuesta nada, también hacemos constantemente eventos que son gratuitos, así que bueno, procuramos compartir al máximo. Leo, muchas gracias, sí, por el contacto, nos seguimos viendo y bueno, yo igual también sigo comentando acerca del trabajo que ustedes realizan. Seguro que sí, gracias a ti, Sergio, un abrazo a todos mis potenciales exitosos prospectos de migrantes a Canadá, que acá los estamos necesitando, se me cuidan, por favor. Vale, muchas gracias. Hasta pronto, Sergio.